Si tuviste un parto o una cesárea y tu recién nacido está en buenas condiciones Intenta el contacto inmediato con la piel durante un periodo, ojalá de una hora, para laburar una lactancia durante ese periodo Mantente hidratada tomando a lo menos 6 a 8 vasos de agua al día y no esperes a tener sed para tomar agua Desde el embarazo, activa y prepara tus redes de apoyo Las personas que sientes cercanas, que son seguras y que te van a acompañar De esa manera, el postparto va a estar rodeado de personas importantes que van a ser un apoyo relevante Para lograr una lactancia materna exitosa, recuerda que tu bebé se debe alimentar a libre demanda, sin horarios y sin tiempo Si tu bebé llora, primero piensa que lo que necesita es estar contigo en brazos o necesita alimentarse Muy pocas veces será algo de dolor u otro problema que tengas que consultar al médico ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!